El tiroteo ocurrió después de las seis y media de la mañana hora de California en un centro de mantenimiento del BTA, el Servicio de Transporte Público del Condado de Santa Clara, ubicado cerca de las oficinas del sheriff. Tras recibir múltiples llamadas sobre disparos al 911, agentes llegaron al lugar de los hechos donde encontraron varias víctimas. Según la oficina del sheriff, el tiroteo aún estaba en curso cuando los agentes llegaron al lugar. Horas más tarde, determinaron que el pistolero era un empleado. Los heridos fueron llevados a hospitales y todos los trabajadores del centro fueron evacuados luego de que se reportara la existencia de dispositivos explosivos en el edificio. Varias agencias de la ley están cooperando en la investigación, incluyendo el FBI. Hoy ha ocurrido una tragedia horrible y nuestros pensamientos y nuestro amor están con la familia de BTA. El fin de semana pasado hubo 12 balaceras con múltiples muertos y heridos en los Estados Unidos y según la organización Gun Violence Archive, Archivo de Violencia Armada, ha habido más de 230 tiroteos masivos desde comienzos de año. Verónica Villafaña, Voz de América, Los Ángeles.